Mira, esta si la agarró para grabar. Papá, toma la cámara. ¿Lo grabaste con el iPod? ¿Cuál? ¿Con el iPod lo grabaste? No, grabó poquito. Mira, ahí está McQueen. Mira, para que te dan la foto. Córrele. Por acá. Por acá. No. Haz cola, pues. Haz cola, pues. Haz cola ahí, pues. Ponte ahí, ponte ahí. I just passed the Jimmy in, ahoy. I'm going to pass another thing. Sorry. Six days. No, no, no. No, 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 no.